¿Sabías que el sobrecalentamiento es una problemática mayor en edificios sin los vidrios adecuados? Por ejemplo, el vidrio doble tradicional deja pasar el 76% del calor solar al interior del edificio. Y un vidrio flotado, sencillo, claro, de 4 milímetros deja pasar el 85% del calor solar al interior de tus espacios. Por eso sientes que te estás asando. Si hace calor, todos cerramos las ventanas, pero nos quedamos sin luz y prendemos los focos aumentando el uso de electricidad. Si abro las cortinas, muero de calor y necesito aire acondicionado. Lo que todos queremos es luz sin tanto calor al interior. Afortunadamente, tenemos la solución. Así que si quieres luz sin sobrecalentamiento, debes pensar en vidrios de control solar. Al reducir el calor excesivo proveniente de la radiación solar, mejoramos el confort, reduces el uso de aire acondicionado y se ahorra en energía para optimizar la ganancia de luz. Y así también se generan menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Ahora sabes que tener suficiente luz y frescura durante los periodos cálidos reduce tu costo de energía por enfriamiento. Y esto es posible gracias a los vidrios de control solar de Sangoban. Los recubrimientos o capas son vidrios que reciben un revestimiento de óxidos metálicos con el propósito de modificar sus cualidades de reacción respecto a la luz y la energía. La capa es imperceptible al ojo humano. Su espesor total usualmente no excede los 100 nanómetros. Haciendo una analogía, es equivalente a una hoja de papel puesta encima de un edificio de más de 20 pisos, siendo el edificio el espesor del vidrio. Los recubrimientos de control solar siempre están colocados sobre la cara número 2 del vidrio para maximizar este efecto de reflexión y finalmente alcanzar el valor GD real. Contamos con diferentes tipos de vidrios de control solar. Los vidrios de color o tintado son la forma más básica de control solar, ya que los óxidos de metal de color absorben mayores niveles de radiación solar. Por lo tanto, disminuyen la proporción de radiación solar transmitida al interior de los espacios. En San Govan tenemos la gama parzol, que este es un vidrio flotado de color. Existen varios colores y en México tenemos el parzol verde y nuestro parzol gris. Cuando la radiación solar toca la superficie del vidrio, una proporción se refleja hacia el exterior. Otra parte se transmite hacia el interior del edificio y una mayor parte se absorbe en el mismo vidrio y luego se remite en forma de onda larga en ambos lados del vidrio. Y los vidrios con capas de control solar incrementan el nivel de energía solar reflejada. Algunos productos combinan capas con vidrios entintados. ¡Uy! ¡Qué frío! Para este clima se recomienda un Evo Duo o un bajo emisivo con una alta transmisión de luz y un valor G medio-alto. Ahora el clima se volvió loco. En estos casos se recomienda un Coolite SKN. Vidrio bajo emisivo y control solar con alta transmisión de luz y un bajo factor solar. Cuando el clima es muy cálido como este, se recomienda un vidrio de la gama Coolite ST o K. Este minimiza las ganancias de calor solar y tiene una transmisión de luz media para evitar deslumbramientos. Cabe mencionar que conforme se sube de la capa ST a la SK, aumenta el desempeño energético a razón de mayor luz y menor ingreso de energía o calor. Se van de bueno a lo mejor en selectividad.